Saludos y vamos nuevamente a proceder a observar en el parte del día con respecto a la observación de Nibiru, del planeta X, X-Planets, también llamado el Cóbulos o sistema Némesis y por supuesto directamente relacionado con el acercamiento del sistema de Alción, es decir el Sol de Alción que es el segundo Sol que se dispone a arribar, al que nos disponemos mejor dicho a arribar hacia esta era del ingreso de Acuario. Estamos viendo y esperemos poder observar bien aquí en estas imágenes un tanto difusas, pero es todo el aumento que he podido dar como la coloración después de casi un mes, un velocísimo mes que ha pasado muy rápido se incrementa hacia el punto del oeste, punto de 35 grados norte aproximadamente. La coloración magenta, rosada y rosácea que tiende a mezclarse, que se mezcla con los azules índigos. Esto lo podemos observar gracias a la coloración que este mismo efecto produce en las nubes. Y volvemos a observar nuevamente hacia el punto del este, en dirección de 20 grados latitud norte, que es donde habíamos comenzado nuestra observación en este video. Debido a que es muy rápido, muy veloz el efecto, vemos que estas coloraciones pasan muy rápido ante nosotros, ante nuestra vista, por lo que la coloración se ha acentuado más desde un primer momento, incluso apenas un instante antes de observar a partir del punto este, girando ahora a donde estamos en la dirección del punto de oeste, 35 grados de latitud norte, que es donde mejor se observa dicha coloración. También si observamos en el punto norte, vemos la coloración en las nubes, la coloración que anunciábamos en las nubes. Es una tonalidad magenta que presentan estas mismas. Y allí está el efecto, como hemos visto, y el efecto se incrementa. 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 Amén. 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 Y contemplamos ahora cómo va descendiendo el nivel de incandescencia. Es decir, el efecto de incandescencia y brillo que produce la refracción de esta luz en las nubes. Ese es el efecto aproximativo del llamado planeta Nibiru, también conocido como Cachina Roja, antecesor de Cachina Azul. Ambas son estrellas cometas por su naturaleza. Y que están, por supuesto, aludidas en el nombre que les da la designación, que les da la cultura navajo, de la tribu navajo. Allí vemos la rapidez. Ahora acabamos de contemplar la rapidez con la que ha culminado este suceso, con la que está culminando este suceso ante nosotros. Por lo cual vemos que realmente son cuerpos celestes muy veloces y que obedecen a la característica errática, primeramente errante y luego errática. Pero, por supuesto, siguiendo una órbita, la cual sabemos que se realiza cada 3.600 años, el llamado Yar, por los antiguos babilonios. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado. En nuestra observación, en nuestra observación, en el presente informe, el informe del día sobre la aparición y la actuación y el comportamiento que tiene Nibiru. El cuerpo al que hemos dado una designación simbólica, que es el que otorga el sentido a estas observaciones y al presente fenómeno de estas luminescencias en el cielo de la Tierra, alrededor de todo el mundo. Como se ha podido observar, desde Venecia, desde diversos puntos de África, desde Brasil, desde la provincia de Salta, en Argentina, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde Alaska, desde la Antártida inclusive. Esperamos que nos acompañen a través de estas observaciones y les saludo nuevamente su anfitrión, Pedro Bosniak. Muchas gracias por observar el informe y el presente video de nuestro canal. Para Pedro Bosniak, el libro de todas las herejías. Muchas gracias.